hola mis amantes del buen sazón bienvenidos al sazón de ángela antes que nada quiero darle las gracias por todo el apoyo que me han ofrecido durante este trayecto gracias a ustedes hoy tenemos tres mil suscriptores por demás está decirles que compartan y se suscriban y comenten todos mis vídeos para así poder ofrecerle todos diferentes platos que tenemos en la gastronomía dominicana así que un fuerte abrazo y ahora le voy a hablar de mi plato es un sencillo arroz blanco que se lo voy a hacer con el toque del sazón de ángela así es que vamos a cocinar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta sencilla receta de cómo hacer un arroz blanco al estilo dominicano son los siguientes cuatro tazas de arroz más o menos como éstas cinco tazas de agua al gusto y aceite al gusto en una olla o calderón profundo la ponemos a precalentar a fuego alto y le vertimos un chorrito de aceite en esta ocasión yo voy a utilizar para elaborar el diálogo de cuatro a seis cucharaditas de aceite luego vertimos un poco de sal recuerden que es al gusto por esto siempre les recomiendo que prueben el agua en esta ocasión yo agregué media cucharada de sal luego el agua tapamos hasta que hierva para luego agregarle el arroz luego de cuatro o cinco minutos de tapamos ya el agua está hirviendo y procedemos a agregarle el arroz no obstante primero probar el agua a ver si le falta un poquito más de sal en esta ocasión está bien de sal nosotros procedo a agregarle el arroz recuerden que este arroz que yo estoy utilizando no requiere que lo laven porque viene con su vitamina añadida y si lo lavo entonces pierde la vitamina y recuerden que no se quiere lavarlo porque ya viene listo luego de haber agregado el arroz procedo a removerlo cuidadosamente lo dejo a fuego alto y tapo hasta que seque luego de cinco o seis minutos más procedo a voltear mi arroz de manera circular lo voy removiendo de manera circular voy removiendo y procedo a tapar y en esta en esta ocasión ya le bajo el fuego se lo pongo bien bajito y lo tapo de nuevo para que termine de recocerse luego de pasado más o menos diez minutos volvemos a revisar nuestro arroz para chequear que ya más o menos este este en este momento si te degustan pueden agregarle otro chorrito de aceite ya eso va a depender de su de su forma de cocinar de otro pues no agregarse pero si gustan ustedes pues en esta etapa le pueden agregar un chorrito de aceite ya veo que mi arroz está y ya más o menos está y volvo a la tapo y luego de cinco minutos más a fuego bajito ya mi arroz está listo para comer y listo mi plato está listo para comer alcanza para cinco a siete personas este este agro blanco es un excelente acompañante para carnes y habichuelas especialmente la bandera dominicana a mí me encanta con el sancocho que aquí encima arriba le voy a dejar el link así es que disfruten si te gustó mi vídeo comparte suscríbete y dale like bye bye